Bueno, las recomendaciones tienen que ver con que vamos a celebrar, pero vamos a celebrar de una manera segura. ¿Eso qué quiere decir? Primero que las medidas de bioseguridad para niños se mantienen. Tenemos que usar el tapabocas, tapabocas adecuado de acuerdo al tamaño de la cara del niño, es decir, que no les queden flojos en la cara para que queden orificios. Segundo, tener en cuenta que los tapabocas no deben estar menores de dos años. Y muy importante, las máscaras no reemplazan el tapabocas. Podemos tener la tendencia a creer que la máscara evita la entrada de virus y bacterias, y eso no es cierto. Así es que el uso de tapabocas es indispensable. También tener en cuenta que si usamos máscaras, estas deben tener suficiente tamaño para permitir la respiración. No debemos utilizar máscaras que no tengan orificios para poder respirar y tener mucho cuidado con el uso de maquillaje, que pueda ser tóxico o producir alergias, y también con el tipo de disfraz que usamos. Algunos disfraces están acompañados de tirillas en el cuello, algunos disfraces están acompañados de aditamentos puntiagudos que no deben ser utilizados para evitar accidentes en nuestros niños. Lo ideal es que nos mantengamos en casa. Si tenemos posibilidad de salir al espacio público con el debido estanciamiento físico y el uso de tapabocas, debemos tener cuidado con los dulces. ¿Y cómo es el cuidado con los dulces? Uno, los dulces deben ser etiquetados, deben tener la marca, deben tener fecha de vestimiento, y deben estar visiblemente bien conservados. Es decir, no queremos que a los niños les den dulces, que no conozcamos su procedencia, o que tengan algún tipo de, visiblemente no estén en condiciones óptimas. Podemos llegar, si no tenemos el cuidado necesario, a tener intoxicaciones. Y por supuesto, la cantidad de dulces es importante. Es decir, queremos que los niños, por supuesto, puedan consumir algún dulce ese día, pero evitemos el exceso de dulce y combinémoslo con los alimentos naturales, con las frutas y con los alimentos habituales que consume el niño. El uso de tapabocas en menores de dos años no está recomendado, dado que podría obstruir la salida y entrada de aire. Además, hay una recomendación muy importante. La Secretaría de Salud hizo un consenso de expertos la semana pasada para revisar el uso de tapabocas en niños y hay recomendaciones que ustedes deben saber. No se debe utilizar tapabocas en un individuo o niño que no se lo puede quitar. Eso es importante. Si yo no tengo todavía la capacidad o niños que tienen alguna patología, alguna enfermedad que les impide poderse quitar el tapabocas, no lo deben usar.